Bienvenidos a Media Podcast, donde exploramos historias de éxito y liderazgo de distintas industrias. Únete para aprender e inspirarte con experiencias de líderes visionarios. ¡Vamos allá! Has dicho unas cosas muy interesantes, Ismael. Vamos a intentar aquí guardar el orden. Y dijiste hace un momento que encuentras líderes en muchos lugares. Y es que yo tengo esta pregunta también, esta duda, porque lo he pensado. Hay más líderes en un taxista, en un psicólogo, en un vecino, en un bombero, en un padre de familia normal, que en el que supuestamente tiene que ser un líder. Aquel que es encargado de un sitio, un político. ¿Por qué sucede esto? Porque luego también nosotros escogemos a estas personas, igual que un músico. Yo prefiero ir a un evento de un cantante famoso que al de otro más pequeño. A un familiar, un primo, un amigo que es cantante. Yo prefiero darle mi dinero a este otro que ya tiene, que a este que necesita un empujón. ¿Por qué hacemos eso? Porque elegimos mal, sin lugar a dudas. Es decir, efectivamente, yo vuelvo a lo mismo. Yo en el mundo del liderazgo me parece un mundo lleno de estafadores, como digo yo. Y nunca mejor dicho. Podríamos utilizar otra palabra, pero es que yo lo veo. Yo lo veo así. Me encuentro gente que me dice, es que este es un gran líder. Y a poco que le rascas la pintura, te das cuenta que es eso. Un producto que le han dado una pintura brillante por encima. Pero, ¿un líder puede ser un gran líder sin tener valores? No. Nunca. Nunca. Y el mayor de los valores que hay que enseñar a un líder, y que esto no se enseña en las escuelas de liderazgo, es la humildad. Un líder sin humildad nunca será un líder. Pues porque un líder, lo primero que tiene que aceptar es que se ha equivocado. Un líder tiene que aprender a rectificar. Un líder tiene que aprender a valorar. Un líder tiene que aceptar que incluso hay alguien dentro de su equipo que es mejor que él. Y eso necesita de mucha humildad. Dentro del mundo del líder, yo encuentro un líder en el frutero de la esquina. Yo encuentro un líder en el farmacéutico. Gente que, a lo mejor, no oyendo bien sus negocios, todos los días pone nuevos planes en marcha, pone nuevas estrategias para cambiar la realidad de lo que está ocurriendo. Pero, además, son capaces de asociar a las personas para que todas las personas puedan colaborar en un determinado lugar. Mira, yo conozco, y volviendo a este mundo, yo conozco a infinidad de grandes profesionales del taxi, que son infinitamente mejores psicólogos que yo. Porque en el ratito que uno va en el taxi son capaces de decirle a alguien, oiga, ¿qué le pasa? Caramba, le estoy viendo o le estoy oyendo, ¿puedo ayudarle en algo? Habrá personas que dirán, oiga, este señor, ¿por qué se mete en esto? Pero habrá otras personas que dirán, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo hablar? ¿Por qué no puedo expresar? Y a veces en ese pequeño trayecto uno encuentra más ayuda que a lo mejor viniendo a estar conmigo una hora entera. Se nos olvida que los primeros grandes psicólogos que hemos tenido en este país eran sacerdotes. Cuando nosotros íbamos y les contábamos, claro, con todas mis salvedades en este aspecto, no se me alarmen compañeros psicólogos, no se me alarmen. Pero olvidamos que antes nosotros teníamos un factor que ahora no tenemos, el charlar con nuestros amigos. Hoy en día, si no lo hacemos por mensajería, no lo hacemos, claro, cuando alguien nos dice, hace bien poco alguien se sentaba a nuestro lado, decía, te voy a contar que tengo un problema, y uno, porque era amigo, escuchaba. Ahora esto nos lo hacen por mensaje, te voy a contar un problema, y uno dice, uff, ya te contestaré. Y lo dejan visto. Porque no estamos, de alguna manera, o estamos perdiendo la calidad de los contactos humanos y los contactos sociales. Se nos ha olvidado. Hoy en día vemos niños jugando en la calle. No, no hay niños jugando en la calle. Hay niños atontados jugando en la calle. Porque hoy en día es muy fácil ver cinco niños o cinco jóvenes sentados en un banco que se están hablando entre ellos con un teléfono móvil cuando están a 20 centímetros. O sea, no hay un mundo que sí, esto es lo que va a destruir el mundo, lo que hable a ver los dudas. El mundo se está atontando. Se está atontando. ¿Qué pasaba antes, caramba? Cuando yo era pequeño, cuidado, no tan pequeño. Y, oiga, es que parece que mis hijas incluso se sorprenden cuando yo les digo que yo no tenía teléfono. Y ellas se preguntan cómo ha podido ser mi vida sin un teléfono. O cuando yo les contaba que antes había una cosa que era echando una moneda en un teléfono público y yo llamaba a mis padres. Y ellas se quedan alucinadas. Y decían, ¿y cómo hablabais entre vosotros? Y yo les digo, quedábamos y hablábamos y quedábamos y charlábamos. Y si uno tenía que decir algo muy urgente, muy urgente, llamaba por teléfono. Pero antes los teléfonos no eran como ahora. Y era rápido, ¿no? Rápido porque venía tu padre rápidamente y cortaba la conversación, por lo que costaba el teléfono. Pero, oigan, hemos tenido enamoramientos, hemos tenido amistades, hemos tenido decepciones, hemos tenido de todo. Y salimos adelante. Tampoco teníamos internet. Y nuestro mundo salió adelante. Ahora tenemos todo esto. Y esto que debería ser, y que es sin duda una gran herramienta, nos está haciendo un teléfono inteligente, ¿por qué vuelve a la gente tonta? Porque nos vuelve tontos. Porque dependes más de eso que de tu propio intelecto, ¿no? Quizás. ¿Por qué todos los años hay un montón de atropellados por personas que cruzan mirando el teléfono móvil? ¿Por qué hay un montón de personas heridas porque se estrellan contra postes, por ir andando? Vemos gente montando un patinete utilizando el teléfono móvil, accidentes de conductores utilizando el teléfono móvil. ¿Nos está haciendo más listos o más tontos? Yo creo que nos está haciendo más tontos. Pero además crea nuevos problemas. Ahora tenemos las dependencias de los teléfonos móviles, las dependencias de los WhatsApp, de todos estos comunicados. Se cae WhatsApp y se paraliza el mundo. Es el mensaje que más se publica en redes. Cuando ha caído WhatsApp. Oigan, hay otros que no nos hemos ni entrado de que ha caído WhatsApp. Ahora con el teléfono, ¿qué ha pasado? Se ha perdido el respeto también. Uno antes decía, es demasiado tarde para llamar a nadie. ¿Y no lo llamabas? No, pero ahora como tenemos el mensaje te lo mandan a las 3, a las 4 de la mañana. No hay ningún problema, ya se lo mando. Y yo siempre digo lo mismo. Yo como me levanto a las 5 y media de la mañana, siempre me entra la tentación de decir, ¿le llamo? Porque este es mi horario. Entonces, si yo le llamo a las 5 y media y la otra persona lo dice... Y le despierta. Es que como era tan urgente, te he llamado, ¿no? O tú no respetabas mi horario porque yo tengo que respetar el tuyo. Entonces, yo creo que no nos está haciendo más inteligentes. Y como eso todo, ¿estamos avanzando más la sociedad del siglo XXI que otras sociedades? Pues yo creo que no. Si te parece, ahora hablamos... Como humanos no, ¿no? Si hemos mejorado incluso con la crisis del COVID. Si hemos mejorado a nivel humano tanto esto que decíamos, si nos iba a enseñar o no nos iba a enseñar. Pues yo creo que unos lo han aprendido y hay otros que se han olvidado demasiado rápido. Esto es como un amor de verano, ¿no? Nos hemos olvidado según ha terminado el verano. Pero es curioso. El COVID, a mi juicio, y yo que he escrito mucho sobre temas del COVID, me pareció una grandísima oportunidad de volver a reencontrarnos con nosotros mismos. Porque acabó con todas las interferencias. Acabó con una vida como las que tenemos ahora. Y lo digo, vivimos una vida completamente insatisfecha. Vivimos una vida llena, y lo hablábamos antes fuera de cámaras, el mundo de las necesidades. Cuando llegas a cualquier... Ahora, recientemente, he estado en otro país, estuve en Colombia y me di cuenta que las personas teniendo menos cosas pueden ser el doble de felices que tú. Y uno dice, pero ¿cómo pueden ser felices si no tienen esto? Y la idea es, ¿para qué? ¿Para qué lo necesito? ¿Para qué lo necesito? Si ahora es todo una insatisfacción. Si tenemos un teléfono de tal marca y sale otro modelo nuevo, uno ya está pensando en que necesita ese modelo nuevo. Oiga, ¿pero el suyo no tiene todo lo que usted necesita y funciona perfectamente? Sí, sí, funciona fenomenal, pero es que ha salido el 11. Es que ha salido el 12. ¿Para qué? Y es una insatisfacción. Si tenemos este coche, yo quiero el otro. Es que mi vecino, además, se ha comprado este. Es que se ha comprado el otro. Es que el ordenador... Este ordenador... ¿Todavía sigues teniendo este ordenador? Oiga, para lo que yo necesito, me funciona perfectamente. Algo que quería decirte con todo esto que estamos hablando y que analizo yo también, es que me encanta la psicología. Y analizo que una de las cosas que hacemos mucho los humanos es mirar mucho fuera más que dentro. Por eso existen los problemas psicológicos, yo pienso. Porque estamos mirando todo lo exterior. Y el tema de las redes sociales y la sociedad funciona así. Es decir, mira mejor tu exterior que tu interior. Las necesidades materiales que las de dentro. Entonces, por eso, hay una frase que dice que... De hecho, es una publicidad. Que dice que las mejores cosas en la vida son gratis. Y que para lo demás necesitas X tarjeta. Y es verdad lo que tú dices. Que muchas veces la felicidad la tenemos ya. O cuando alguien nos dice de que seremos felices si hacemos esto o si tenemos esto, ahí nos empezamos a cuestionar. Y decir, uff, yo no tengo esto. Entonces, no estoy feliz. Y me surge una duda también que el tema del corazón. ¿Qué piensa la psicología del corazón? Porque, a ver, en mi forma de verlo, yo creo que es como una cosa distinta. Como que la mente es la razón y el corazón... Ahí están quizás los valores. Yo creo que tú, por ejemplo, y lo has dicho desde el principio, que tú eras psicólogo antes de estudiar psicología y practicas las cosas porque tienes un buen corazón. Seguramente recibiste de tus padres una formación, unos valores que van en el corazón. ¿Esto es así? ¿O la psicología cómo ve este tema del corazón y la mente? Pues, empezando desde el final. Empezando por el final. Yo me considero psicólogo, sí, me considero psicólogo, pero me considero más un zurcedor de corazones. Yo me considero que las personas vienen con el corazón roto. Y yo aprendo a dar puntadas. Y yo les doy puntadas para que ese corazón vuelva otra vez, vuelva otra vez a unirse. Pero ese corazón se va a quedar con esa cicatriz. Y lo importante que yo les enseño, y aquí sí que aplico la psicología, es a aprender a darse cuenta que una cicatriz también es bella, que una cicatriz también nos enseña, y que una cicatriz es nuestro mapa vital, nuestro mapa por el que hemos transitado, y nuestra historia son nuestras propias cicatrices. Y entonces, en ocasiones, una cicatriz, una idea, cuando alguien dice es que mi relación ha terminado, nunca más voy a volver a encontrar a alguien así. Digo, ¿cuántos años tienes? Tengo 30 años. Caramba, este programa que vemos ahora en la televisión de amores y que se juntan a cenar y todo el tema, y cuando llega alguien con 18 años y dice es que me ha ido muy mal en el amor, pero si es que no te ha dado tiempo, no te ha dado tiempo. Quizás ni conoces del amor. Pero, ¿qué amor? Si tienes 18 años. ¿Cuántas relaciones has tenido? Pues he tenido tres. Pues una la has tenido que tener antes de la comunión. No te puede dar más tiempo. Entonces, claro, la gente, el corazón no le dan la importancia que tiene. El corazón es muy importante, pero el corazón nunca nos debe hacer cobardes, porque el corazón late porque somos valientes. Y entonces, cuando una persona dice es que me han dado muy fuerte en el amor, y digo, más fuerte da enamorarse y sentirse querido, hace latir el corazón todavía mucho más fuerte. Lo bonito del amor y lo bonito del corazón es que es capaz de zurcir un corazón en tiempo récord y volverlo a poner a funcionar. Y muchas veces cuando las personas dicen yo nunca más, lo que están, al final llega alguien y les dice nunca más hasta que llegue yo. Lo que pasa que en muchas ocasiones confundimos el amor con la necesidad de amar, con la obligación de amar. Yo desde que era joven siempre me venían diciendo ¿cuándo te vas a casar? Y yo siempre respondía cuando llegue el momento. Pero hoy en día vivimos dentro de esa insatisfacción, vivimos la idea de quemar quemar etapas rápido. Tengo que tener casarme rápido. Luego pasan las cosas que pasan. Luego uno se separa y dice que la gente se separa hoy en día antes. pues se separan porque no se han tomado el tiempo de conocer a la otra persona. Tienen hijos mucho más rápido. ¿Qué pasa al final? Pues que tenemos un montón de insatisfacciones en el matrimonio, un montón de hijos no queridos y niños que el día de mañana pues van a tener que soportar la inconsciencia de sus padres. Pero el corazón nos garantiza que volvamos a encontrar otra vez lo que nosotros nos merecemos. El problema es que en muchas ocasiones no hacemos el trabajo al revés. Nosotros cuando decimos me ha ido mal en esto tengo que encontrar personas diferentes. No. Tienes que encontrarte a ti de manera diferente porque también no se trata de echarnos la culpa. Es que yo tengo la culpa de esto. No. Se trata de que uno no puede amar a otra persona si no se ama primero a él. Y esto se nos olvida. Se nos olvida. Que el problema hay que hacerlo en el espejo. y decir ¿tú quién eres? Que no te conozco. ¿Por qué no? ¿Por qué vas con la cabeza agacha? ¿Por qué llegas a alguien y ya aceptas todo lo que te está diciendo? Oigan, miren, cuando una persona nos trata mal trata mal al que puede. Porque si una persona... Al que se deja. Ah, exacto. Si una persona se ama y se quiere cuando alguien nos trata mal le dice ¡Eh! Esto no. Por aquí no. Por aquí no. Y por desgracia cuando yo yo me dedico mucho a trabajar con mujeres maltratadas y veo el espanto y el horror de estos temas. Y detrás de todo esto siempre hay un problema básico la falta de autoestima. El aceptar que alguien nos pueda rebajar la estima. Nos pueda hacer pensar que nosotros estamos por debajo de él. Cuando eso ocurre con una persona que se ama eso no sucede nunca. Porque esa persona como decimos ya no en psicología como decimos en mi barrio le pega una patada en el trasero rápido. Y eso es lo que tenemos que entender. Que en muchas ocasiones no se trata de mala suerte se trata de mala elección. Que eso es lo que sí hacemos. Pero si volviendo al principio de la pregunta un líder necesita valores por encima de todo. ¿Qué nos falta en estos líderes que tenemos hoy en día? Oigan si uno empezamos por el dicho de que todos los políticos nos mienten ya entendemos que una de las cosas que falla en todo es la sinceridad. Es que parece que nos asusta que un político salga al escenario o salga a la televisión y digan señores tenemos un problema de verdad y yo les quiero ser sinceros tenemos este problema y nos va a costar mucho trabajo oigan yo agradezco ese mensaje pero no agradezco que me vengan contando rollos y que luego me esté enterando de que es mentira porque eso me hace perder la confianza en las personas pero hoy en día aquí aplicamos algo muy peligroso y aplicamos una tontería general que se llama la ideología la ideología que hoy en día vemos tanto y además lo vemos de una manera tan marcada lo único que nos convierte es en seres bobos ¿por qué? porque la ideología nos hace ver que siempre todo lo que hacen los nuestros está bien y todo lo que hacen los demás está mal yo digo siempre yo no voto a ningún partido por ideología porque eso confundiría mi forma de entender todo ¿usted lleva el coche al mecánico porque el señor sea de izquierdas o de derechas? no lo lleva porque le haga bien y porque le haga un buen precio háganlo igual en política porque si usted vota a lo suyo simplemente lo haga bien o lo haga mal pues estamos apañados y así nos va así nos va en el mundo entero no es que yo voto siempre a la izquierda yo voto siempre a la derecha siempre que peligroso no hay nada peor que un pueblo que no piensa porque nos lleva a repetir el mismo error no puede ser que yo soy de izquierdas y todo lo que diga la derecha está mal no puede ser que yo soy de derechas y todo lo que diga a la izquierda está mal algo estará bien pero no nos hemos acostumbrado a un mundo de trincheras un mundo de trincheras hoy en día incluso en temas como como el malos tratos el feminismo ¿por qué tenemos estos problemas que tenemos? porque jugamos desde la ideología porque jugamos desde las trincheras pero trincheras incluso peligrosas porque hoy en día hasta hombres como yo que nos dedicamos a trabajar todos los días con mujeres maltratadas que incluso hasta soportamos que en muchas ocasiones hasta los hombres nos atacan a nosotros por decir que ayudamos y que colaboramos con estas personas que tienen estos problemas pues en ocasiones nos sentimos con la vida complicada por otras personas que son feministas que cuando ellas empezaron a ser feministas yo ya llevaba muchos años siendo feminista a mí no me tienen que enseñar nada ellas son feministas de ahora yo soy feminista de toda mi vida porque me he criado con mujeres me he criado con mujeres mucho más valientes que ellas muchísimo más duras que ellas entonces hoy en día cuando a mí alguien me habla de hombres y mujeres yo siempre digo lo mismo y es una cosa que me fastidia mucho cuando ahora en los malos tratos dicen un hombre ha hecho esto ha asesinado a su mujer un hombre y yo digo no un hombre no lo ha asesinado un asesino lo ha violado un violador ¿por qué? porque los hombres no somos eso exacto los hombres no los hombres amamos a nuestras esposas amamos a nuestras hijas amamos defendemos cuidamos valoramos lo mismo que queremos hacia nosotros y nosotros no somos yo no tengo por qué estar en sospecha de que soy un maltratador o soy un machista perdona eso en psicología creo que tiene un nombre creo que es como polarizarlo algo como supuestamente antes se era machista hemos ido al otro extremo claro hemos sustituido antes la mujer es menos ahora no el hombre no vale nada es un malo sí además estamos en entredicho siempre hemos sustituido un poco la cultura del patriarcado que me parece bien eso era una terrible terrible cosa pero la hemos sustituido por la cultura del matriarcado de hecho se dice y se usa polarizamos polarizamos todo hoy en día un hombre se la gana simplemente por expresar su opinión se expresa su opinión y se lanzan y ya enseguida no miren ustedes yo sigo teniendo el mismo derecho a expresar mi opinión lo que pasa que cuando polarizamos las cosas cuando las llevamos a los extremos todo el mundo se vuelve loco aquí entonces pero uno a veces puede cometer un error puede cometer un error a mí me ha costado mucho trabajo mucho trabajo entender determinadas determinadas cosas que yo agradezco que alguien se haya tomado el tiempo de enseñármelas hace hace unos meses vi unos vídeos sobre un tema de personas personas no binarias personas sinceramente yo no tenía ni idea de que era todo este todo este tema y vi a una persona hablando una persona que en principio me habría provocado un cierto un cierto reparo mentalmente le di la oportunidad de escucharlo de entenderlo lo comprendí perfectamente y consiguió sumarme a su causa ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué dividir el mundo entre A y B? hoy en día incluso con otras con otras opciones cuando decimos las personas las personas que son gays que se acuesten con quien quiera no es que las personas que son gays son tan ricas emocionalmente como cualquiera no solamente es sexo cuando decimos que se acuesten no y vivan yo siempre digo que vivan como les dé la gana porque vivir es mucho más complejo mucho más completo entonces yo hoy en día no es que defienda a las personas gays es que ni me lo planteo es que ni me lo planteo está dentro de las libertades de cada ser humano es que me parece que enriquecen el hecho de que haya diversidad una vez vi una película de Robin Hood y decía decía usted tiene otro otro color y le decía a un niño usted tiene otro color usted es negro es como y le decía que si Dios no le gustase la diversidad nos hubiera hecho a todos igual exactamente es verdad eso me gusta mucho porque también lo he pensado de que los humanos hacemos eso mucho siempre catalogamos mal o despreciamos al que es diferente a mí y pasa en todos lados en todos los lugares no por ejemplo en este barrio en el otro en un país en el otro o sea siempre al que es distinto a mí rechazado ¿no? entonces estas personas lo que tú dices si tienen una orientación de una manera distinta a la mayoría o distinta a los demás ya los rechazamos cuando podemos no compartirlo pero respetarlo porque esa persona también nos podría rechazar y decir bueno yo odio este mundo que no es como yo claro es que aceptarnos ¿no? al final es curioso porque a veces cuando a mí me preguntan oye en tu barrio hay muchos extranjeros y le digo los normales en España hay muchos extranjeros pero ojo ojo con eso mira perdón perdón que te corte ojo con el tema de extranjeros porque cuando tú entras un poco más profundo en esto no es solo los extranjeros de país ¿qué se dice? que los del sur de España ah que no sé qué tal y los del sur dicen que que los del norte no sé qué mira la desunión que hay muchas veces en un mismo país entre ciudades pero no es en España eso sucede en Sudamérica también o sea siempre se mira al de la otra región como menos ¿no? y es cierto porque siempre estamos es curioso que tanto que hablamos de fronteras y las vamos estableciendo las fronteras en nuestro siempre en nuestro lado ¿no? a mí a veces que hay comentarios que me hacen mucha gracia me hacen mucha gracia porque mi pareja mi pareja es extranjera y me hace mucha gracia cuando te dicen por ejemplo que tengo unos vecinos que son ecuatorianos pero son majos oiga como todos los ecuatorianos ¿no? es que parece pero estos son buenos y me hace mucha gracia ese tipo de comentario ¿no? o tengo esto o estos vecinos pero no vamos a ver en principio vamos a hablar de una cosa todo el mundo es bueno y pueden salir garbanzos negros en todos los lados entonces ese garbanzo negro no es una persona de este país que hace esto no es un delincuente entonces tratémoslo como un delincuente pero no generalicemos porque mi padre también fue inmigrante en Venezuela mi padre también fue un extranjero en Venezuela y la gran mayoría de personas que yo conozco ¿qué experiencia tengo yo con los extranjeros? pues la mejor de las experiencias porque yo conozco un montón de extranjeros que son mis amigos que comparten mi corazón que comparten mi respeto que son grandes trabajadores que son gente que se parte el alma por salir adelante que vienen a este país a enriquecerlo y hacerlo más grande no se nos olvide aquí nadie viene a llevarse ayudas ni nada esos son otro tipo de personas otro tipo de personas que son espabilados igual que los hay de todos los países entonces entendamos que la gran mayoría de personas que vienen a este país vienen a hacerlo grande vienen a hacerlo diverso y vienen nosotros deberíamos también hacer el esfuerzo de enterarnos es como cuando mi padre me decía mi padre el hombre vivía y me decía oye vamos a ir a un restaurante asiático y me decía ya hay que se come y digo pues perro y él me decía pero comen perro pero como van a comer perro pues vivimos de los estereotipos todavía hoy en día lo encontramos igual voy a un restaurante colombiano ten cuidado a ver que te van a dar ahí comida que me van a dar si es que hoy en día es un desconocimiento cuando hablamos comida peruana caramba la comida peruana está reconocida en todo el mundo como una gran cocina señores tenemos un mundo muy grande porque lo hacemos tan pequeño porque lo reducimos porque a medida que reducimos el mundo reducimos nuestra mente también y luego tenemos las cosas las cosas que ocurren la gran mayoría de las personas vienen a este país a trabajar también es verdad que las propias personas que vienen a este país deberían ser más beligerantes con aquellas personas que no vienen a trabajar no apoyarlas tanto pues deberían ser más beligerantes porque les ponen les estropean su propio nombre entonces a veces cuando yo los veo ser tan condescendientes pues sí me da rabia sí me da rabia porque no se dan cuenta que están apoyando al malo y están tirando barros sobre su propio nombre entonces en muchas ocasiones pero sí que es verdad que hay veces que es falta también de conocimiento de costumbres aquí cuando te dicen es que hemos celebrado un cumpleaños y vino la policía digo ya pero hasta qué hora no eran las 7 de la mañana y seguíamos bailando oigan no ha venido la policía porque sean ustedes extranjeros han venido porque no dejan dormir a nadie esto es así entonces no se puede no se puede ustedes tienen que acostumbrarse a que esto no es su país y que aquí hay que cumplir hay que adaptarse unas normas claro como cuando vas a ir sin ir tan lejos si tú vas de España a Suiza es distinto claro y está en Europa pero es distinto ya las cosas que haces en España no debes hacerlas allí porque la gente se comporta de una forma distinta claro pero si vas a si vas a Inglaterra a ti te daría por conducir por el otro lado no es que yo conduzco por aquí ya pero al llegar aquí no te vas a encontrar con un coche de frente porque no lo haces adáptate adáptate entérate también porque mire yo también soy crítico en esto cuando alguien viene de otro país y se dedica todo el día a estar comiendo su propia comida se mueve con sus propios paisanos se mueve en sitios donde van sus propios paisanos y en locales donde van sus propios paisanos también se está perdiendo el propio país al que viene no conoce porque claro no lo experimenta claro entonces al final ese proceso de socializarnos ese proceso pues no lo encontramos no lo encontramos pero a mí cuando alguien viene y me dice es que soy de este país yo solo agradezco la información pero me da lo mismo porque yo me dedico a tratar con seres humanos y los seres humanos son iguales en todos los lados y el amor es el amor aquí y en Hawái y la pena es la pena entonces no hay ningún tipo de problema oye Ismael una cosa que veo en ti que me parece muy interesante yo creo que es buena y deberíamos hacer hacerlo todos es el tener un poco la mente abierta no ser tan cerrados yo pienso que tú has podido adquirir una riqueza como psicólogo gracias a esto yo pienso que tú eres muy rico o sea una persona muy rica porque te has dado la oportunidad de vivir de experimentar de equivocarte de sufrir de conocer a los demás hace un momento dijiste había una persona que en principio me podía haber chocado pero le di la oportunidad de escuchar y cuando la escuché dije mira ganó a una persona entonces yo creo que eso es muy importante y muchas veces no lo hacemos lo que tú dices las personas con el tema del racismo quizás por llamarle de alguna manera no se dan la oportunidad a lo mejor tuvieron una mala experiencia con una persona y ya tildan a todos de una manera date la oportunidad de conocer a unos cuantos más y ver cómo son pero eso no pasa solamente digamos a las personas de aquí con los extranjeros también pasa a los extranjeros con las personas de aquí lo que tú acabas de decir si no te das la oportunidad de tratar con la gente del país donde tú estás no los conoces no sabes cómo son realmente a lo mejor te has encontrado con un racista sí o con una persona de una manera pero y los demás y esto bueno y esto para saber un poco por qué sucede esto en la mente humana cómo se llama esto en la psicología que es como el instinto humano a que sucede una vez y no quiero volver a pasar a esta experiencia y me es más fácil tildar a todo de esta manera como que todo esto es negro y ya no quiero volver a probarlo sí cuando nosotros tenemos un trauma este tipo un trauma nosotros enseguida lo que hacemos es establecer una barrera una barrera pero porque tenemos miedo no deja de ser miedo miedo y todo es trauma Ismael perdón claro todo es trauma por más pequeño que sea y todo y todo es miedo porque al final nosotros nos negamos a conocer a alguien por puro miedo miedo a lo desconocido es curioso cuando tú me decías abrimos la mente abrir la mente es una cosa muy valiente que yo reconozco a todo el mundo porque uno cuando abre la mente y luego ya saca sus conclusiones yo ahora recientemente viajé a Colombia el 90% de las personas que yo le dije me voy a Colombia todos me hicieron la misma broma tráeme cocaína y yo pues les decía y café quieres que te traiga café supongo que sería mejor y más fácil traerte café que cocaína no pero todo el mundo era la típica broma pues esta broma que implica pues un gran desconocimiento desconocimiento atroz porque yo llegué a Colombia y me encontré un enorme país y digo enorme país no solamente del tamaño me encontré un país de gente diverso gente que era tremenda también es verdad que que yo ya conocía muchísimos colombianos muchísimos colombianos que comparten mi vida y comparten mi corazón entre yo y mi propia pareja y tuve la suerte de conocer a su familia y yo siempre digo lo mismo yo llegué conocí a su familia y fui recibido con uno más porque yo es verdad que cuando yo hablaba con con mi pareja y le decía oye yo no quiero que a mí me traten de ninguna otra forma que como tratan a la gente a ver si ahora voy a llegar allí y me voy a sentir molesto porque me están llamando así o me quieren tratar o me quieren poner el sofá que nunca nadie se ha sentado en él y yo decía no no yo quiero que me traten como uno más y y yo volví encantado precisamente por eso porque me trataban como uno más y yo me sentí feliz me sentí feliz me sentí feliz de de estar compartiendo ese tipo de maravilloso de personas de poderle decir a una persona oye yo te puedo llamar tía y y llamarme sobrinos cuando ellos me llamaban don Ismael ellos decían por favor no me voy a oír don Ismael que me hacéis sentir mayor pero aparte don Ismael era mi padre y entonces lo veía a ver don Ismael y entonces claro pero me sentí como uno más y todo cuando me llamaban primo cuando me siguen llamando primo conocí pues a gente a gente tan tan maravillosa como esa y entonces uno se vuelve con el corazón lleno y cuando aquí ahora la gente me dice que tal en Colombia mucha cocaína yo pues no sé digo te la he dejado para ti te la he dejado para ti para cuando vayas digo porque yo he ido a otras cosas yo he ido a conocer a conocer una gastronomía riquísima mucho más allá de la bandeja paisa yo he ido a conocer una gastronomía magnífica unos paisajes increíbles un país increíble una cultura increíble y es de lo que yo he vuelto lleno pero ¿ha visto lo importante de que si tú no te das la oportunidad de experimentar no adquieres esa riqueza es que me se me queda mucho esta palabra de riqueza que es lo que yo creo que tú tienes y que uno tiene cuando experimenta incluso si te equivocas incluso si te va mal en aquello que experimentaste eres rico en experiencia y no hablas desde la ignorancia que yo creo que eso es peor es peor vivir en la ignorancia y no conocer algo que tener esa riqueza aunque te haya ido mal pero tienes experiencia que vale mucho claro yo hace un tiempo que viajé a México también con mis hijas y yo les decía tenemos que salir del hotel porque los hoteles resort estoy como en España igual cumplen cumplen el efecto inverso de lo que vamos a ver vamos a México pero al final podíamos haber estado en cualquier otra parte de España no nos hemos enterado entonces les decía cojamos un taxi y salgamos fuera y vamos a tomarnos unos tacos a una taquería de la esquina donde hace un calor terrible y todos vamos aquí vamos allá vamos a tomarnos una cervecita aquí y podemos charlar con la gente y entonces ahí cuando mis hijas venían alucinadas y decían papá es que gente más agradable que más amable digo es que los del hotel también son amables pero los del hotel les pagan por ser amables entonces vamos donde hay otra gente que a lo mejor no tiene la misma obligación y podamos disfrutar más de y podamos verlos y cuando a ti te hablen de unos tacos no pienses en que nos hemos comido los tacos en un restaurante no nos hemos comido en una taquería donde uno había que echarle valor de verdad una cadena una gran cadena claro entonces eso es de verdad ese es el país de verdad cuando nos montamos en un taxi yo hubo un momento que le dije al taxista oiga perdone ¿cuánta gente más va a meter usted en el taxi? y decía no todavía y yo he llevado a una señora sentada encima mía pues eso es lo divertido la divertido la anécdota la anécdota un viaje que hicimos en un taxi que una señora sacó una caja de galletas y nos íbamos comiendo las galletas en el taxi todos sentados uno encima de otro y entonces pues eso era lo divertido eso es divertido y eso es cuando uno se mueve en un país de verdad el resto vamos metidos en una cúpula de cristal has conocido el hotel el hotel X del país claro y hemos ido y la playa hecha para turistas y autobús de turistas autobús de turistas que te bajan que está bien que está bien que no hay ningún problema pero es como ver una película es como estás ahí pero la estás viendo de lejos es ver el país es ver el país y a mí me hacía mucha gracia porque era era un poco una película que hay una película que hay de los años de los años 60 70 que se llamaba Bienvenido Mr. Marshall que al final pasa una comitiva de los americanos estaba todo el pueblo preparado para recibir a los americanos y entonces cuando pasan a la comitiva de los americanos ellos todos aplaudiendo vestidos de flamenco cuando era un pueblo que ni era andaluz ni nada y entonces todos vestidos de flamenco porque le estaban dando lo típico pues muchas veces cuando los turistas vamos a hacer eso pasamos en el autobús y nos están dando lo típico yo siempre digo estos señores parece que los han colocado aquí para saludarnos y no sé qué entonces te da la sensación de que no nos hemos enterado entonces hay que salirse un poco ahora lo llaman la zona de confort pero es que toda la vida ha sido miedo a lo desconocido exactamente ¿qué nos puede ocurrir fuera que no nos vaya a ocurrir aquí? es que cuando nos dicen no es que vas a tal sitio y te pueden robar ah y aquí no y aquí no y aquí no según dónde te metes ¿no? oiga pregúntese ustedes dónde se meten claro dónde se meten porque a veces que cuando analizamos dónde me han robado o por qué me han robado se voy ostentando mostrando es que me robaron porque llevaba la mochila atrás y la cartera oiga perdón es que eso esté tonto no se puede llevar ahí la cartera pero ni ahí ni aquí porque te la van a robar entonces cuando uno dice es que me robaron el reloj de oro oiga usted es un turista que va del paseo con un reloj de oro pruebe también aquí que seguramente se lo van a robar entonces hay veces que no nos damos cuenta de nuestra propia tontería nuestra propia película mental película mental pero sí que todo esto está relacionado muy relacionado muy relacionado con nuestro propio mundo interior a qué le damos importancia dentro del mundo qué le damos importancia a la importancia de las pequeñas cosas las grandes cosas hay gente que dice es que estoy esperando que me pase algo grande en la vida pues yo mientras tú esperas que a ti te pase algo grande en la vida a mí me van pasando todos los días una pequeña entonces cuando a ti te pase la grande si te pasa a mí me habrán pasado cientos de pequeñas que son las que te llenan realmente espera espera no ha terminado hay una segunda parte y la segunda parte está aún mucho más interesante no dejes de verla y suscríbete para más contenido como este nos gustaría saber cuál fue el momento que más te gustó de nuestra charla ¿hubo algún momento especial o inspirador para ti? déjanos tus comentarios aquí y si te ha gustado esta entrevista no olvides suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestro contenido bienvenido no olvides suscribirte